¡Hola! El día de hoy vamos a ver una clase de matemáticas que, como ustedes saben, a mí me encanta. Y vamos a ver un tema que causa como mucho revuelo y que ustedes tenían muchas ganas de aprender, que es la raíz cuadrada. Yo les pediría que no se pongan nerviosos, que tengan calma y que en el momento en que ustedes quieran, detengan el video para que repitan los pasos que a lo mejor les costaron un poquito más de trabajo. Voy a comenzar explicándote que el signo de la raíz cuadrada es este, se llama radical y le ponemos aquí una línea llamada líneas auxiliares. En muchas ocasiones le ponemos aquí el número 2 para indicar que es raíz cuadrada. Este se llama radical. El número que ponemos aquí adentro se llama radicando y aquí vamos a poner el resultado que es la raíz y nos va a aparecer por acá el residuo. La raíz cuadrada tiene por objeto encontrar un número que fue multiplicado por otro. Es decir, si yo tuviera 36 fichas y te pediría que hicieras un cuadrado con esas fichas, tú sabes que un cuadrado tiene la misma medida en todos los lados. Entonces piensa, con esas 36 fichas, ¿de cuánto te quedaría la medida de cada lado del cuadrado? ¿Ya lo pensaste? De 6 fichas, ¿verdad? Perfecto. Eres muy inteligente. Pues esa operación con la que tú encontraste eso puede ser la raíz cuadrada. Obviamente ahorita tú lo hiciste a lo mejor con la tabla del 6 y dijiste que el número multiplicado por sí mismo me da 36. Pues bueno, la raíz cuadrada te encuentra entonces el número que multiplicas por él mismo para que te dé un resultado. Para poder hacer una raíz cuadrada, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los cuadrados de cada número. Estos sí voy a pedirte que te los aprendas. Fíjate muy bien. 1 al cuadrado es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque 1 por 1 es igual a 1. 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, igual a 4. 3 al cuadrado es igual a 3 por 3, igual a 9. 4 al cuadrado es igual a 4 por 4, igual a 16. 5 al cuadrado es igual a 6 por 6, igual a 6 por 6, igual a 36. 7 al cuadrado es igual a 7 por 7, igual a 49. 8 al cuadrado es igual a 8 por 8, igual a 64. 9 al cuadrado es igual a 81. Ahora, vamos a ver los pasos para resolver una raíz cuadrada. Te voy a pedir que en cada uno de los pasos tú vayas haciendo todos los ejercicios que yo te pongo aquí para que cada uno de los pasos te quede bien, bien, bien clarito y puedas ir continuando, ¿sale? Por ejemplo, si yo tuviera raíz de 1.637, raíz de 396, raíz de 388, raíz de 2.000, raíz de 96, raíz de 380. El primer paso que vamos a ver es el siguiente. Vamos a dividir con una coma, empezando del lado derecho al lado izquierdo. Vamos a poner una coma separando por parejas cada cantidad. Por ejemplo, aquí, cuento 1, 2 y voy a poner una comita arriba. Termina de hacer tú todas estas para que me digas en dónde pusiste la coma. Espero que ya hayas resuelto estas raíces y que hayas puesto la coma en el lugar adecuado. Vamos a ver si lo hiciste correctamente. En esta vamos a contar. 1, 2. Debiste de haber puesto la coma aquí. ¿Qué tal? ¿Estamos igual? A ver en esta. 1, 2. Comita aquí. En esta, ¿cómo la pusiste? A ver. 1, 2. La pusiste aquí, ¿verdad? Perfecto. Esta puede ser que te haya hecho pensar un poquito. Cuando tenemos dos cifras, contamos igual. 1, 2. En este caso, pues solamente tenemos una pareja. Así que la coma quedaría en este lugar y pues en realidad da lo mismo que este o que no esté. Esta es la que quiero que veas si hiciste bien. A ver, vamos a contar. 1, 2. La comita debió de haber estado ahí. ¿Qué tal? ¿La pusiste bien? Perfecta. Vamos a ver el segundo paso de nuestra raíz cuadrada. Es muy facilito. ¿Recuerdan los cuadrados que te enseñé hace un momento y que ya borré? Pues vamos a tenerlos muy en cuenta porque vamos a calcular ahora el primer periodo. Nos dice también el primer paso que vamos a poner tantas líneas auxiliares en nuestra raíz dependiendo del número de parejas que tenemos. Por ejemplo, aquí tengo dos parejas. Una es el 16 y otra es el 37. Por lo tanto, necesitaría dos parejas. Perdón, dos líneas para dos parejas. Aquí tenemos dos parejas. Aunque una pareja tiene un solo número, puede contar otra vez como otro grupo. Así que pongo dos líneas. Aquí, ¿cuántas líneas crees que voy a poner? Perfecto. Dos líneas. Quedó montonadito, pero bueno, tú en tu cuaderno lo pones bien. Aquí no tengo espacio, pero nada más quiero que veas cuántas líneas voy a poner. Aquí, ¿cuántas líneas pondría? Solamente tengo un periodo, ¿te das cuenta? Vamos a poner una sola línea. Y en esta tengo dos periodos. Aunque uno tiene un solo número, sería dos líneas. Muy bien. Voy a tratar de resolver un poquito estas porque en esta tengo muy poco espacio. Ok, vamos a resolver la primera raíz. Vamos bien, ¿no? Está facilito. Vamos a pensar entonces, ¿qué cuadrado se acerca más a esto? Este es con el que vamos a empezar a trabajar el 16. Siempre empezamos por el primer periodo de la izquierda. Entonces, vamos a pensar. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Ya nos pasamos. Vamos a ver aquí que el 4 fue el número más cercano. Entonces, ya que supe qué número es, lo vamos a escribir aquí en la primera línea. Ponemos aquí 4. Entonces, decimos 4 por 4, 16. Si nos quedó. Vamos a hacer el mismito paso en la segunda raíz. Vamos a buscar qué número es el que se acerca más a 3. Vamos a pensar. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. ¿Te fijaste que ya nos pasamos? ¿Qué número pondrías entonces arriba de la rayita? Perfecto, el 1. Muy bien, porque el 2 ya no nos pasamos. Entonces, digo 1 por 1, 1. Perfecto, ahí quedó. Ahora vamos a trabajar con este. Bueno, quedó el mismo número. Ya sabemos qué es. 1. Vamos a ver ahora el siguiente paso. Vamos a multiplicar por sí mismo el número que acabamos de poner y decir 4 por 4, 16. Lo vamos a poner aquí y lo vamos a restar. Me quedó un poquito encima. Ahorita voy a borrarlo para que veas el siguiente paso. 1 por 1, 1. Lo ponemos aquí para restarlo a lo que tenemos. Y en este, 1 por 1, 1. También lo restamos aquí y ponemos su resultado, su resultado aquí y su resultado acá. Te voy a pedir ahora que tú hagas lo mismo con estas dos. Ok, recapitulando. Ahorita que tengo un poquito más de espacio, te puse una raíz diferente. Vamos a recordar. Paso número 1. Pongo la coma contando de 2 en 2. Por ejemplo aquí, 1, 2 y pongo la coma. 1, 2 y pongo la coma. Segundo paso. Subrayo el primer grupo con el que voy a trabajar. Pongo el número de líneas de acuerdo al número de periodos. Aquí tengo un periodo, dos periodos. Por eso puse dos rayitas. Pongo el número 2 aquí para recordar que es raíz cuadrada. En este caso igual tengo dos periodos. Pongo dos rayitas. Ahora, vamos a volver a repasar los pasitos que llevamos. Buscamos un número que multiplicado por él mismo nos dé 62 o cerca de 62, pero sin pasarnos. Vamos a pensarlo. No te quiero volver a repetir todos los cuadrados porque tú ya te lo sabes. A ver, ¿qué cuadrado pondríamos aquí? ¿Estará cerca como de 7? Será 7 por 7, 49. Todavía está un poquito mal. Nos intentamos con el 8. 8 por 8, 64. Ya nos pasamos. Quiere decir que sí tiene que ser el 7. Lo ponemos aquí y decimos 7 por 7, 49. Lo vamos a poner aquí abajo y lo vamos a restar. Y decimos 9 para 12, 9 para 12, 3. Y este se convierte en 5, entonces decimos 4 para 5, 1. Ahí vamos en el primer paso. ¿Qué vamos a hacer ahora con la otra raíz? Buscamos que el número multiplicado por el número multiplicado por él mismo se acerca a 8. Pensamos, ¿será como el 3? A ver, 3 por 3, 9. No, ya se pasó. Vamos a intentar con el 2. Sabemos que 2 por 2 son 4. Entonces, este cuadrado me queda bien porque no se pasa. Y es el más cercano. Decimos 2 por 2, 4. Lo vamos a escribir aquí y lo vamos a restar. Hasta ahí íbamos con ese paso. Vamos a ver ahora el paso número 3. Este paso consiste, como tú ya sabes, en que tengo que bajar el siguiente periodo junto a lo que nos había sobrado. Hacemos lo mismo con este. Lo bajamos. Perfecto. Ahora que bajamos el siguiente periodo, vamos a multiplicar por 2 el número que tenemos hasta ahora. Entonces, sería 7 por 2, 14. Sí puede haber aquí números de dos cifras. No te asustes si te sale 1,1. Ahora digo 2 por 2, 4. ¿Sale? Hasta ahí vamos. Está facilito lo que llevamos. Vamos ahora con el siguiente paso. Siguiente paso. Vamos a separar con una comita el último número de la cantidad. El último número de la derecha. Lo separamos. ¿De acuerdo? Perfecto. Ese fue un pasito. El siguiente paso es que ahora voy a dividir. Este que separamos lo vamos como a tapar. Y vamos a dividir el 14 en el 131. ¿De acuerdo? Entonces, nos toca 131 entre 14. Vamos a calcular cuántas veces cabe el 14 en el 131. Si te cuesta hacer trabajo hacerlo mentalmente, pues lo puedes escribir. Vamos a escribir 131 entre 14. Calculando, como 14 por 10 son 140, entonces lo más seguro es que nos toque a 9. 4 por 9, 36. Para 41, 5. 1 por 9, 9. Más 4, 13. Para 13, 6. Quiere decir que nos toca a 9. Y ese ya es nuestro siguiente paso. Es poner ese número que nos salió aquí. Y también bajarlo. Vamos a hacerlo con la siguiente división. Con la siguiente raíz. 46. Lo vamos a calcular cuántas veces cabe en el 4. Aquí sí, lo más que te puede tocar es al 9. Aquí no podemos poner un número de dos cifras. Entonces, vamos a calcularlo con el 9. A ver si alcanza. Esto es como en la división, ¿eh? No hay una regla segura. Puede ser que a veces calcules un número y tengas que borrar y volverlo a hacer. Pero vamos a suponer que fuera 9. Lo ponemos aquí y también lo bajamos. Bueno, vamos a ver el último paso. Este paso es el que cuesta un poquitito más de trabajo. Así que ponte así súper concentrado y vas a ver que no vas a tener ningún problema. Siguiente paso. Vamos a multiplicar ese número que nos salió por los números que tengas en la segunda redita o todos. Si te cuesta trabajo hacerlo, puedes al principio escribir la operación y hacerla a par. Ya después sí te recomiendo que lo hagas aquí mismo. Vamos a decir 149 entre 9. Decimos 9 por 9, 81, pongo el 1 y llevo 8, 4 por 9, 36 y 8, 44, pongo el 4 y llevamos 4. 9 por 1, 9 y 4, 13. Tú vas a poder ver aquí que nos salió 1,341 y tengo 1,311. Quiere decir que este número me dio más grande. Por lo tanto, en este caso voy a tener que borrar y poner un número menos para que me alcance. Ok, como nos pasamos con el 9, vamos a poner aquí 8 y hacemos nuevamente la multiplicación, 148 por 8. Entonces decimos 8 por 8, 64, llevamos 6, 4 por 8, 32 y 6, 38. Llevamos 3, 8 por 1, 8 y 3, 11. Vemos que esta cantidad es menor, así que si se le puede restar a 1,311, le puedo quitar 1,184. La vamos a poner aquí y vamos a restarla. Entonces decimos 4 para 11, 7. Este le presto 1, por lo tanto ya no es 11, es 10. Este le presto 1, ya es 2. Decimos 4 para 11, 7. 8 para 10, 2. 1 para 2, 1. Y 1 para 1, 0. Me sobraron 127. Vamos ahora a terminar esta raíz con los pasos que nos faltan. Aquí habíamos calculado a 9. Vamos a ver si nos alcanza. Puede ser que nos pasemos y tengamos que quitarle alguno como lo hicimos en la anterior. Entonces decimos 9 por 49. Si te cuesta trabajo, vamos a hacerla acá aparte para que te sea más fácil. 9 por 9, 81. Llevamos 8. 4 por 9, 36. Y 8, 44. 441. Vemos como si se le puede restar a 469. Entonces lo pongo aquí. 449. Y lo restamos. La comita nada más era para calcular a cuánto nos tocaba. 1 para 9, 8. 4 para 6, 2. 4 para 4, 0. Nuestro residuo es 28. Si nosotros quisiéramos hacer nuestro siguiente paso, que es la comprobación, tendríamos que multiplicar este número, que es el resultado, esa es la raíz. Tendríamos que multiplicarlo por él mismo y sumarle el residuo. Si la operación está bien hecha, nos tiene que dar el radicando, que es 6211. Ahorita lo vamos a hacer para comprobar qué es esto. Y en esta raíz sería lo mismo. Este es el resultado, esta es la raíz, 29. Nuestro residuo es 28. Para comprobarlo, tendríamos que multiplicar 29 por 29 y sumarle el residuo, que son 28, para que nos dé este radicando. Veamos, 78 por 78, 8 por 8, 64, llevamos 6, 7 por 8, 56, y 6, 62. 7 por 8, 56, llevamos 5, 7 por 7, 49, y 5, 54. 4, 8, 10, 6, 6, 684. A 6084, vamos a sumarle nuestro residuo, que son 127, a ver si nos sale nuestro radicando. 7 más 4, 11, llevamos 1, 9, y 2, 11, llevamos 1, 2, y 6, 6, 6211. Quiere decir que nuestra raíz cuadrada está hecha muy bien, nuestro radicando. Vamos a comprobar ahora la siguiente. Y decimos, entonces, 29 por 29, 9 por 9, 81, llevamos 8, 9 por 2, 18, y 8, 26. 2 por 9, 18, llevamos 1, 2 por 2, 4, y 1, 5. Sumamos, 1, 6 y 8, 14, llevamos 1, 6 y 2, 8. 841, 841. Te preguntarás por qué no nos dio el resultado que estábamos buscando, porque nos falta sumarle el residuo. Uy, no tengo mucho espacio, pero bueno. Sumamos aquí el 28. 8 y 1, 9, 4 y 2 son 6, y aquí es 8. 869. ¿Viste? Si nos dio. Ahora lo único que tienes que hacer es practicar mucho. Irte paso a pasito. Si tienes alguna duda, regresa el video, paúzalo, y vuelve a ver cada uno de los pasos. Realmente la raíz es una operación muy fácil. Es como un mito que es muy difícil. Vete por pasitos y veas que no vas a tener ningún problema. ¿Sale? Ahora vamos a practicarlas. Listo. Listo. Gracias.